La manifestación se trata del desahucio, ¿no? Vale, y venimos a apoyar las personas que aquí están, que no están de acuerdo con el sistema actual sobre la ley, o no sé si se puede llamar así, la ley del desahucio. Vale, que todos queremos una vivienda digna. Es eso, ¿no? Esto. ¿Participabas antes del movimiento 15M? Sí, yo participo como un ciudadano. Normal. Considerando una persona como una otra, a mí me parece muy importante que la gente se suma a la manifestación del 15M, ¿vale? No necesariamente del 15M, ¿y carguera? ¿Por qué? Porque estamos luchando por algo muy importante, que nos están quitando la vida en el sistema este, ¿vale? ¿Por qué nos están quitando la vida? No, se nos quitan el... Ahora mismo, hoy la manifestación se centra en el desahucio, no sé si está claro. Pero, aparte de eso, el transporte, la sanidad, la educación, hay muchas cosas, la ley y la constitución, hay varias cosas que hablar de esto, ¿vale? eso es lo que siempre Jesús rea.